¡Noche! ¡Noche! Con palabras sencillas hoy quiero decirte No me gustas, me piensa en la cabeza Es más claro que el agua que te necesito No me gustas, no voy a completar Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza vuelve a nadar contigo Quise dar eso correcta en elegirte Para estar siempre conmigo Me gusta todo lo que es que tu sonrisa Somos tu cara Y esas joyas brotas tú les se me arrues Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado, tú ves tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, tú tanto me gustas Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza vuelve a nadar contigo Hice la decisión correcta en elegirte Para estar siempre conmigo Para estar siempre conmigo Me gusta todo lo que es que tu sonrisa Tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de orarte Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo lo que es linda Por dentro y por fuera A tu lado, tú ves tan perfecto Eres más del que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gustas ¡Viva! ¡Ay, qué rico! ¡Cúmbialo! ¡Cúmbialo! Me gusta todo lo que es tu sonrisa Tus ojos, tus cara Y esa forma tan dulce de orarte Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo lo que es linda Por dentro y por fuera A tu lado, tú ves tan perfecto Eres más del que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gustas ¡Adiós, ¿qué quieres sonrisa?! ¡Á, amen! ¡Adiós, por dentro y por fuera! ¡Hvidare esposo! ¡Á, amen! ¡Adiós, por dentro y por fuera! ¡Adiós, por dentro y por fuera! ¡Yo pez feo!